Como ya decíamos, el tabaco daña la salud en todas sus presentaciones, no hay manera de que el tabaco sea benéfico y el tabaco debe ser evitado por todas las personas. Consumir tabaco daña la salud y puede causar la muerte. Existen nuevos productos del tabaco, estábamos acostumbrados a formas ancestrales de consumo del tabaco, quemándolo en cigarrillos, pipas, etcétera, también formas de consumir el tabaco masticándolo. La gran mentira es que los nuevos productos, vapeadores y cigarrillos electrónicos son menos dañinos, que es una alternativa a el cigarro. Y hoy presentan una propaganda que indica que lo que hace daño es quemar el tabaco, el humo, pero eso es falso. También el vapeo, también los vapores que producen vapeadores y cigarrillos electrónicos son dañinos para la salud. Pero no sólo eso. La segunda cosa de la mentira es que plantean que los vapeadores y cigarrillos electrónicos son una medida útil para dejar de fumar. Esto es falso. Hay evidencia de que los vapeadores no sólo no ayudan a dejar de fumar, sino que inducen la adicción al tabaco. Ahora, afectan a múltiples poblaciones, como ya digo, porque aumentan la probabilidad de fumar tabaco, aumentan el riesgo de que las dosis de tabaco que tiene, las dosis de nicotina y otros productos adictivos que tienen vapeadores y cigarrillos electrónicos, hacen más rápida la adicción a los productos de tabaco. Genera, además, contaminación adicional. Y esto no es menor, porque la contaminación es por exposición directa. El 19 de mayo, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Reyes Sanitarios, junto con la Secretaría de Gobernación, emitió una alerta máxima. Es ahora porque además hay evidencia creciente de que los vapeadores tienen un producto directamente tóxico que es acetato de vitamina E. Esa es una sustancia grasosa que al vaporizarse penetra hasta el último rincón de los pulmones, conocidos como alveolos, causa inflamación, causa microtrombosis y puede hacer perder la vida a las personas. Hay en curso un brote de lo que técnicamente se conoce como enfermedad pulmonar aguda asociada a vapeo y cigarrillos electrónicos, que se reconoció en Estados Unidos desde 2019 y por eso hemos emitido esta alerta máxima.